Y se ve que Liz Vega casi está a punto de caer al precipicio. Si no conocen la historia, hay una joven que llora por todo. Voy a tratar de hacer una entrevista con la mamá para ver si desde niña lloraba tanto. Creo que ya se está rentando para ciertas... No, está llorando también donde está escuchándote ahorita. Dice que está muy triste por lo que estás hablando de ella y que la verdad tú eres el causante de que ella esté llorando todo el tiempo. Me preguntan también de Liz. Sí. ¿Está bien de su rodilla? Estoy bien de mi rodilla, gracias a Dios. Sí. Mira, casi me tuerce la rodilla y caigo, pero estoy bien. No se preocupen, no pasa nada. Vean esto. Ella obtuvo calificación no perfecta y me carga, pero como el bebé pesa... ¡Golpe, el golpe! El golpe, el golpe. Es que ella quiso probar tu peso a ver si el próximo miércoles pueden bailar juntos. No creo. Y te puede hacer una cargada especial. Pero vamos a ver la repetición. Mira, 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 mira. No te la esperabas, ¿eh? No. Lo bueno es que yo soy ágil y corrí. Se notó. Corrí a un lado. Se notó mucho. Y es que, como tú dices, ella pues quiso revisar el peso. El peso, el peso. El peso era muy importante. Y se dio cuenta que no puede más conmigo. Hashtag se dieron en la torre. Y miren la cara de... Carenca. Carenca. Bueno, está bien, acérquenle. No hay peso. Las arrugas. Las arrugas. Es maléfica, es maléfica. Las arrugas. Y ahora vamos con Olga. Santo. ¿Qué hacía Olga? ¡Ay, no! ¡Se está...